Aquí voy con la cena de mi niño. Tiene un amigo. Tiene un amigo hoy. Tiene hambre hoy. Toma tú. Toma tú, papito. Toma tú también. Corre, papi, corre tú. Corre tú, mi hija, tú. Toma tú, papito también. Corre, corre. Corre para ti, papi. Cógelo, cógelo. Cógelo, pico largo. Cógelo, pico largo. Oye, estás hecho una fiera. Estás hecho una fierita. Estás hecho una fierota. Toma, papi, toma. Toma, mira. Toma. Ahí lo cogiste. Toma tú. También coge los nachos. Mami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí. Ok. Los paticos... Los paticos están hungry. Todos los paticos están hungry. Y los animalitos hay que darles comida. Sí. Hay que darles comida. Oh, oh, oh. Tú no me entiendes, Mami. Gracias, gracias. Gracias, Mami. Gracias, Mami. Gracias, Mami.